Turistas torturados y asesinados por brutales cárteles. Estas personas abandonaron sus hogares por el placer de explorar nuevos lugares sin saber que nunca regresarían con vida. Sus asesinos, los cárteles más peligrosos y notorios del mundo. Algunos de estos turistas quedaron atrapados en un fuego cruzado, fueron emboscados o deambularon por territorios peligrosos, lo que les provocó ser secuestrados y brutalmente asesinados después de haber sido sometidos a varias horas o incluso días de tortura. Muchos de estos desafortunados incidentes llegaron a los titulares y provocaron oleadas de dolor y conmoción entre sus seres queridos y familiares. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les contaremos 5 casos de turistas cuyas vidas finalmente fueron truncadas por cárteles mortales. Si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Charlie y Gail Anderson Charlie y Gail Anderson, de 71 y 74 años, fueron brutalmente asesinados en Jamaica, apenas unas semanas después de descubrir que les habían robado los ahorros de toda su vida. Nunca nadie ha sido arrestado por sus muertes. Para Stacy Anderson, la agonía de no saber es lo peor. Hace 5 años, sus queridos abuelos Charlie y Gail, de 71 y 74 años, fueron brutalmente asesinados en Jamaica, apenas unas semanas después de descubrir que les habían robado los ahorros de toda su vida. Les dispararon y golpearon brutalmente antes de arrojar sus cuerpos en su casa bombardeada, con bombas incendiarias. Nadie ha sido arrestado nunca por sus asesinatos. Hablando en el quinto aniversario de su muerte, Stacy, de 35 años, dijo Todavía no sabemos qué pasó, por lo que el proceso de duelo no se ha desarrollado adecuadamente para nosotros. Todavía está crudo. Es increíblemente traumatizante vivir cada día de nuestra vida. El señor y la señora Anderson, conocidos como Charlie y Gail, vendieron su casa en Gorton y se mudaron a Jamaica poco más de un año antes de que los mataran. El sueño del señor Anderson había sido durante mucho tiempo regresar a su isla natal. Constructor de profesión, se mudó de Jamaica al Reino Unido a los 17 años, como parte de la generación Windrush, y se instaló en Mosside. Conoció a la señora Anderson, gerente de una fábrica y trabajadora de una tienda. Apenas unos meses después y la pareja se casó en 1962. Después de jubilarse, se mudaron a una casa de ocho habitaciones que el propio Anderson había construido en el área de Portland, Jamaica, donde esperaban vivir cómodamente con las ganancias de la venta de la casa. Pero el domingo de Pascua de 2018, unas ocho semanas antes de su muerte, la pareja descubrió que le habían quitado alrededor de 100.000 euros de su cuenta bancaria. Regresaron al Reino Unido para reunirse con el banco y volaron de regreso a Jamaica a principios de junio. Aparentemente satisfechos de que al menos parte del dinero sería reembolsado. Pero el 22 de junio fueron descubiertos muertos en su casa, que según la policía jamaicana había sido encendiada por una bomba molotov lanzada a través de una ventana. El cuerpo del señor Anderson fue encontrado a unos 40 metros de la casa. Lo habían golpeado brutalmente en la casa, le habían prendido fuego al cuerpo y también tenía una herida de bala en la mano izquierda. El cuerpo de la señora Anderson fue encontrado más tarde a unos 20 pies de la casa. Le habían disparado en la cara y su cuerpo también había sido quemado parcialmente. Apenas 48 horas antes, Gay le había dicho a la policía el nombre de un hombre, que ella creía que había desviado decenas de miles de libras de su banco. Una investigación sobre sus muertes en septiembre de 2020 descubrió que Sakino Farr, quien había sido contratado por la señora y señor Anderson para hacer trabajos ocasionales en la casa, había sido arrestado bajo sospecha de fraude en relación con el dinero perdido. Su caso aún está en el sistema judicial de Jamaica, dice la familia, pero nadie ha sido acusado nunca en relación con la muerte del señor y la señora Anderson. Stacey de Clayton Bridge dijo, en resumen, no ha sucedido nada desde la investigación en septiembre de 2020. Hemos seguido reuniéndonos con la policía de Jamaica en línea, pero no ha habido arrestos ni cargos. En la última reunión dieron a entender que si bien el caso aún está abierto, ya no está activo. Ha sido realmente frustrante. El quinto aniversario de los asesinatos se ha vuelto aún más difícil porque coincide con las conmemoraciones para conmemorar a la generación Windrush, 75 años después del primer cruce desde el Caribe. Stacey dice que tuvo que rechazar una invitación a un evento de Windrush en el trabajo porque temía que sería demasiado emotivo para ella asistir. Como joven pareja mestiza en Manchester en la década de 1960, Stacey dice que sus abuelos enfrentaron discriminación, llegando incluso a cambiar sus nombres a Charlie y Gale mientras estaban juntos. Ella dijo, estamos a punto de perder a esa generación de personas que allanaron el camino para todos los demás. Debe haber sido increíblemente difícil para mi abuela y mi abuelo. Fueron muy valientes. Se casaron muy jóvenes. Stacey dice que la familia aún no ha podido recuperar las pertenencias del señor y la señora Anderson y no ha podido recuperar el dinero robado. Y dice que tiene demasiado miedo para visitar la casa que construyó su abuelo. Ella dijo, la casa todavía está ahí, no hemos hecho nada con ella, pero tengo miedo de ir ahí porque las personas que lo hicieron son peligrosas y todavía están fuera. Eso me entristece mucho porque estoy orgulloso de mi herencia y quiero ir a experimentarla. La familia ha hablado anteriormente de sus temores de que un muro de silencio está protegiendo a los asesinos y de su frustración por la falta de progreso de la investigación. Pero cinco años después, Stacey dice que siguen decididos como siempre a conseguir justicia. Ella dijo, mis abuelos todavía eran jóvenes y activos. Habrían tenido más bisnietos, pero les robaron todas esas oportunidades en sus vidas. Es desgarrador. Aún tengo toda la fuerza para luchar por conseguir justicia, pero no tengo mucha fe en el sistema. Realmente no la tengo. Pero queremos mantener viva la historia porque esperamos que alguien hable algún día. Ya nos han quitado suficiente. Queremos un poco de paz para conseguir una condena. Significaría mucho porque hay que hacer justicia. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth dijo, seguimos brindando asistencia consular a la familia de un hombre y una mujer británicos que fueron asesinados en Jamaica en 2018. Se ha contactado a la Alta Comisión de Jamaica para solicitar comentarios. Shahid Woodard y Sindel Brown Los estadounidenses Shahid Woodard y Sindel Brown, asesinados en Matamoros, tienen antecedentes penales como venta y posesión de droga. En tanto que los dos norteamericanos sobrevivientes, Eric James Williams y Latavia T. McGree, también cuentan con antecedentes en Estados Unidos. Woodard y Brown fueron detenidos en varias ocasiones en el condado de Florence, Carolina del Sur. El 28 de septiembre del año pasado, Woodard fue detenido por distribuir y vender cocaína en piedra, crack, afuera de una escuela. Tres meses después volvió a ser arrestado por cargos similares, mientras que en 2019 también fue arrestado por violar su libertad condicional. Brown, a su vez, fue detenido por posesión de cocaína, marihuana y hatches. El 17 de junio de 2015 y el 21 de julio de 2019 fue arrestado por violencia doméstica. Williams también cuenta con antecedentes penales por vender droga acerca de una escuela. En tanto que McGree fue acusada por su hija de 8 años de abofetearla en público, luego que la madre diera positivo a metanfetaminas. El pasado 7 de marzo, autoridades federales y estatales de Tamaulipas informaron que la principal línea de investigación sobre el secuestro y asesinato de los cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros era que había tratado de una posible confusión de parte de integrantes del crimen organizado y no de una agresión directa. Los ciudadanos procedentes de Estados Unidos ingresaron a México el viernes 3 de marzo alrededor de las 9.18 horas y fueron interceptados por miembros del crimen organizado a las 11.45 horas, dos horas después de su llegada a territorio mexicano. Los cuatro estadounidenses fueron plagiados en una zona donde opera el grupo delictivo del cártel del Golfo. Familiares de la Tavia Time Agree, quien fue localizada con vida, declararon a CNN que la joven de 33 años, madre de seis hijos y quien condujo a México acompañada de Shahid Woodard, Sindel Brown y su amigo Eric, viajaron a Matamoros ya que presuntamente se sometería a un procedimiento médico. Por el secuestro de los ciudadanos extranjeros fue detenido un joven de 24 años, quien hacía la función de vigilancia de las víctimas. Tras concluir los estudios forenses, alrededor de las 16.15 horas de este jueves 9 de marzo, fueron entregados los cuerpos de Shahid Woodard y Sindel Brown, los ciudadanos estadounidenses asesinados en Matamoros, Tamaulipas, el pasado 3 de marzo. Camionetas blindadas escoltaron las carrozas que trasladaban a Woodard y Brown hasta el puente internacional 2, Los Tomates. Días antes, en ese mismo punto, fueron entregados los sobrevivientes Latavia Washington Magree y Eric James Williams. De acuerdo con los primeros reportes, los cuatro estadounidenses habrían llegado a Matamoros el pasado viernes 3 de marzo, a través del puente viejo en la colonia Moderna, donde Magree, de 33 años, se sometería a una cirugía estética. Dos horas después de ingresar a Tamaulipas, integrantes de un grupo armado le dispararon a la camioneta en que viajaban, provocando que las mismas chocaran contra otra que era conducida por una mujer. En el lugar, falleció Arely Pablo, de 33 años, quien se dirigía a su trabajo, cuando fue alcanzada por un aval en la nuca. El grupo armado recogió a los cuatro ciudadanos estadounidenses y los subió a la caja de una camioneta, huyendo del lugar. Tras la alerta del FBI, se reforzó el operativo de búsqueda, que dio como resultado el hallazgo de los cuatro estadounidenses alrededor de las 8 de la mañana del martes pasado, en una casa de madera en el ejido de Tecolote. En el lugar fue detenido José Guadalupe N., de 24 años, quien se encargaba de la vigilancia de las personas secuestradas. El detenido fue vinculado a proceso por un juez de control. 2. Anjali Riot Dos turistas fallecidas y tres heridos fue el saldo que dejó una balacera dentro de un restaurante-bar en el paraíso caribeño de Tulum, en Quintana Roo. Una de las víctimas, Anjali Riot, era una popular influencer de viajes e ingeniera de procedencia a India, aunque radicaba en los Estados Unidos. Anjali Riot probablemente viajó a México para pasar unos días dedicados a celebrar su cumpleaños, pues la influencer nació el 22 de octubre de acuerdo con su información en redes sociales. Parte de sus actividades extraordinarias y estilo de vida era el turismo, pues durante varios años dedicó su vida a documentar viajes por todo el mundo en su Instagram oficial. Durante los últimos años estuvo también en la isla Kauai de Hawái, en Puerto Rico, en Antalya, Turquía, en la isla Bokarai de las Filipinas, Tokio, en Japón, Florencia, en Italia y desde luego la India, el país donde nació, específicamente en Himachal Pradesh. Sus más recientes publicaciones fueron en Tulum, Quintana Roo. La primera se le tomó desde el hotel donde se alojaba. La siguiente fue un popular restaurante. La última de ellas fue desde el mencionado hotel, pero se trata de un video en el que muestra la vida del turista en la playa. Fotografías que datan de mayo de 2020, además, dan cuenta de que no era la primera vez que visitaba México, pues durante una corta temporada estuvo también en Cabo San Lucas, Baja California. Una prolífica ingeniera Sin embargo, estaba dedicada a 100% a su vida profesional, donde se desempeñaba como ingeniera en sistemas. Actualmente miembro senior de la plataforma de negocios LinkedIn. De acuerdo con su perfil oficial, también tenía experiencia en la creación, gestión y resolución de problemas de una plataforma de orquestación para Yahoo Mail, donde también fue parte importante en la estrategia de migración para la infraestructura. En la misma empresa también se vio involucrada en la resolución de problemas, automatización y monitoreo de sistemas altamente escalables como SRE de Vox. Además, fue parte del departamento de servicios de supervisión, paneles, canalizaciones y estrategias de implementación e improvisamiento de clusters y recursos para los servicios de Yahoo Mail. Una de las recomendaciones en el sitio LinkedIn describe a Anjali Riot como dotada de destreza intelectual, brillante, dinámica, entre otros adjetivos. Fui testigo de la destreza intelectual de Anjali durante mis cursos. Ella es una mujer muy brillante y dinámica. Su capacidad para captar cosas en muy poco tiempo es asombrosa. Ella es muy dedicada y trabajadora, siempre preparada para nuevos retos y logrando los mismos con gran destreza, escribió el también ingeniero de software Sushant Sakalkar. Dustin Jackson Dustin Jackson y su esposa estaban esperando su vuelo a casa después de unas vacaciones perfectas en Cancún. Con horas de sobra, Jackson se subió a un taxi para dirigirse a una tienda a comprar tabaco para mascar, pero la gasolinera cercana no tenía ninguno. Fue entonces cuando dijo que su taxista lo secuestró. Nunca olvidaré ese sentimiento, dijo Jackson. Fue el sentimiento más aterrador del mundo entero. Jackson dijo que el conductor le dijo que conocía un lugar al que podrían ir, una tienda de comestibles, pero fue entonces cuando las cosas empeoraron mucho. Salgo y digo, ok, y luego, mientras entro, hay un boom, se apagan las luces y lo siguiente que sé es que me despierto en una zanja. Jackson dijo que fue atacado por un grupo de hombres armados con un machete. Usaron el machete para cortarle el pie. Fueron a cortarme el tendón de Aquiles. Fallaron y en lugar de golpearlo, golpearon la planta de mi pie. Y luego mi pie simplemente se agitó, dijo Jackson. Intentaban cortarme todos los tendones y darme por muerto. Lo dejaron a oscuras en medio de la nada. Jackson no sabe español. Estuvo dando tumbos durante horas gritando pidiendo ayuda. En un momento dijo que incluso la policía lo rechazó, antes de decir que se metió debajo de una lona para morir. No sé qué tipo de poder es cuando hablan de la fuerza mental que tienes como ser humano, porque en este punto, por mucho tiempo que estuve ahí, prácticamente esperando morir, algo dentro de mí. Esa fuerza vino a mí y me dijo, tienes familia, tienes hijos, levántate, dijo Jackson. Jackson hizo precisamente eso y finalmente se encontró con una mujer policía que se detuvo para ayudarlo. Finalmente lo llevó de regreso al aeropuerto, donde dijo que conoció a otro ángel de la guarda. Una mujer africana cuyo vuelo fue cancelado se ofreció a ayudarlo. Jackson finalmente se sometió a cuatro cirugías para reparar los daños en el pie y el hombro. Ya no puede jugar a la pelota con su hija ni jugar al golf con su hijo, pero dice que sabe que sobrevivió milagrosamente por una razón. Aprovecho los pequeños momentos de la vida, ya no los doy por sentado, dijo. Simplemente no sabes lo que te depara la vida, así que nunca te rindas. Sigue adelante, todo el mundo tiene un propósito. El momento de la balacera. La Fiscalía General del Estado informó que uno de los decesos ocurrió en el lugar de los hechos. En la zona centro. Mientras que el segundo se registró minutos después cuando la persona recibía atención médica en un hospital cercano. Asimismo, detalló que las cinco víctimas fueron saldo de un enfrentamiento armado entre dos células delictivas presuntamente dedicadas a la venta de drogas en la zona. Aunque trascendió que podría tratarse de una propiedad del empresario Eduardo Beiben, atacado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hasta el momento no se ha confirmado que se trate de un establecimiento relacionado con el corporativo Rosa Negra. Sin embargo, de acuerdo con sus redes sociales, el blogger sí fue uno de los restaurantes de Rosa Negra, autonombrado como el mejor restaurante de Tulum, y donde se especializan en comida asiática, la más querida, tequilería y mezcalería. Lugar de la balacera está ubicada en la avenida Satélite, calle Centauro Sur, local 1. Ahí se especializan en cocina caribeña del mar, latina e italiana. Paul Guggen. El estadounidense Paul Guggen falleció tras una cita de Tinder en la ciudad colombiana de Medellín. Acaban de arrestar a tres personas. Paul Guggen, consultor de logística con sede en California, se sintió atraído por la ciudad colombiana de Medellín por su vibrante vida nocturna y su reputación de ser amigable con los trabajadores del tipo nómada digital. Entonces, el joven de 27 años reservó unas vacaciones ahí con un amigo con planes de hacer turismo, experimentar las vibraciones y asistir a un concierto de Bad Pony más adelante en la semana. Mientras estuvo ahí en noviembre, también decidió probar suerte en Tinder y coincidió con una mujer joven, acordando encontrarse en un bar del próspero barrio del poblado, lleno de elegantes cafés y restaurantes gourmet. Le tomó una foto a ella, una mujer delgada de cabello castaño con una chaqueta blanca y jeans oscuros. Cuando pensó que ella no estaba mirando y le compartió con amigos en Snapchat, escribiendo La barrera del idioma es irreal. Nunca volvieron a saber de Guggen. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado junto a un contenedor de basura en un vecindario diferente a más de 5 millas de distancia, con su billetera y su teléfono robados. La víctima de un drogamiento que salió mal durante una ola de robos de Tinder en toda Colombia. El martes, la policía colombiana anunció la detención de la mujer, Evelyn Henao Herrera, acusada del asesinato de Guggen, junto con dos presuntos cómplices masculinos que presuntamente formaban parte de una banda dedicada a robos montados a través de aplicaciones de citas. El arresto en el caso de Guggen fue una rara forma de justicia para las víctimas de una estafa que prolifera y se utiliza en todo el mundo, particularmente en América Latina. Los hombres son atraídos a conocer mujeres a través de aplicaciones de citas y luego los drogan durante días mientras sus cuentas bancarias se agotan. Casos de robos de Tinder han ocurrido numerosas veces en México, Argentina y Brasil, centrándose principalmente en extranjeros y locales adinerados. Colombia ha visto una serie de robos de este tipo en los últimos años. Lloramos todos los días y seguimos haciéndolo hasta que se haga justicia, dijo Amy, la hermana de Paul Nguyen en Vice World News. Escuchar que finalmente podríamos obtener justicia para Paul despierta una nueva esperanza. Después de noches de insomnio llorando, quiero defender a Paul. Quiero que las personas que hicieron esto nunca lo olviden. No quiero que otra familia pase por lo que nosotros hemos pasado bajo sus manos. Después de que Guggen no regresó a su Airbnb, su amigo se preocupó y se comunicó con su familia. Rápidamente se dieron cuenta de que la tarjeta de crédito de Guggen registraba varias transacciones extrañas hasta altas horas de la noche. Su cuerpo fue descubierto en otra parte de la ciudad a la mañana siguiente, el 10 de noviembre. Las autoridades alegan que Guggen fue drogado con un sedante peligroso llamado clonazepam en algún momento durante su cita, lo que provocó su muerte. La práctica de drogar a la gente, especialmente a los turistas, existe desde hace mucho tiempo en Colombia, utilizando escopolamina. Es una droga producida natural o sintéticamente derivada principalmente de la familia de plantas solanaceas, que se conoce coloquialmente como aliento del diablo. Pero en estos casos, en los últimos meses, años, las drogas sintéticas han evolucionado, dijo Jorge Wilson, un investigador privado en Medellín que ha estado investigando la muerte de Paul Nguyen y otros casos similares de delito utilizando aplicaciones de citas. Dijo que esto se debe a que no se administra una sola sustancia y los grupos a menudo usan medicamentos tranquilizantes disponibles. En las farmacias locales con receta, como benzodiazepinas y clonazepam, que son extremadamente mortales en dosis altas, a veces la víctima no pierde el conocimiento, no pierde la voluntad, comienza a tomar conciencia de lo que está pasando, entonces le pasan a administrar mucha más droga, afirmó. Las drogas sintéticas de fácil obtención y el crecimiento de aplicaciones de citas como Tinder han creado una manera fácil para que casi cualquier persona comience a realizar una estafa de robo, dijo Wilson. Cuando Vice World News se puso en contacto con Tinder, no especificó cuántos robos y muertes se han relacionado con el uso de la aplicación. Tinder prioriza la seguridad de nuestros miembros, lo que se ha informado es terrible y nuestros pensamientos están con los seres queridos de las víctimas, así como con los supervivientes. Tinder está dispuesto a cooperar con las autoridades locales para apoyar sus investigaciones, dijo un representante de Tinder en una declaración a Vice World News. Al menos 41 personas han sido víctimas de robos relacionados con drogas en Medellín en 2023. Según el medio de noticias colombiano Caracol Noticias, aunque no está claro cuántos estaban relacionados con aplicaciones de citas. Aunque las recientes detenciones no fueron anunciadas oficialmente por la policía hasta el 4 de abril, la captura de la mujer y dos presuntos cúmplices masculinos se produjo el 31 de marzo, según el abogado que representa a la familia Gouyen, Daniel Rodríguez. El 3 de abril, los tres acusados se enfrentaron a una cita inicial en la corte, donde un juez dictaminó que permanecerán tras las rejas hasta la próxima audiencia. Rodríguez dijo que cada una de las tres personas que fueron detenidas ocupó un rol dentro de la organización. La mujer asumió el papel de engañar a su víctima, concertar una cita con la víctima y administrarle una sustancia letal. Uno de los hombres arrestados supuestamente condujo el vehículo de fuga, mientras que el otro permitió que la pandilla planificara y coordinara el asalto desde su apartamento, dijo Rodríguez a Vice World News. Dijo que las autoridades todavía estaban buscando a otros involucrados. Las detenciones ciertamente se deben en parte a una foto de Snapchat publicada por Gouyen, de la mujer que conoció a través de Tinder en su cita, que fue capturada rápidamente por su amigo Eduardo, quien viajaba con Gouyen después de que notó su desaparición. Pero incluso con una imagen visual, amigos y familiares pronto se dieron cuenta de que necesitaban cazar ellos mismos a los asesinos de Gouyen, después de que las autoridades colombianas aún no habían abierto una investigación por asesinato, cinco días después de su muerte. Consideramos que eso era inaceptable, así que contratamos a nuestro propio equipo para ayudarnos a iniciar nuestra propia investigación paralela y hacernos cargo de nuestros intereses legales, dijo a Vice World News Eduardo, quien pidió que no se usara su apellido. Se comunicaron con una empresa de seguridad con sede en Colombia llamada Gouyen Medellín, que brindan servicios discretos que mantienen a los estadounidenses seguros, con personas internas confiables, quienes ayudaron a coordinar la investigación, incluida la presentación del abogado local y el investigador privado. Junto recopilamos evidencias de las redes sociales de Paul, transacciones con tarjetas de crédito, historias y fotografías de colaboración colectiva, y compilamos una revisión muy exhaustiva al día siguiente, dijo Eduardo. Recopilamos un perfil muy extenso. Ese trabajo de investigación inicial lo compartieron con las autoridades, dándoles una ventana cuando comenzaron a mirar más seriamente el caso de Gouyen. Cuatro meses después, los presuntos autores fueron finalmente detenidos. Wilson, el investigador principal que investiga las bandas de ladrones de aplicaciones de citas, dijo que no existe una conexión entre estos grupos y los delincuentes más conocidos. Son grupos pequeños, dijo Wilson. Estas pandillas son de a tres o cuatro personas, tal vez un poco más, pero tres o cuatro pueden lograr la estafa. Wilson dijo que los grupos tienden a operar de forma independiente y que varios han sido arrestados a lo largo de los años en Colombia. Un grupo no relacionado que realizaba una estafa similar en Tinder en Medellín, fue desmantelado en agosto, pero Colombia está lejos de ser el único lugar donde está sucediendo. Tampoco es exclusivo de Tinder, una mujer de 19 años con su pareja de 25, fueron declaradas culpables de causar la muerte de un hombre en Londres, Inglaterra, que fue atraído por la pareja desde Grindr en junio de 2019. En 2020, dos niñas de 17 y 18 años fueron detenidas por realizar una estafa similar en Tinder en Argentina. La víctima es una persona que tiene una riqueza económica que se puede ver a simple vista, dijo Wilson, señalando que si bien los extranjeros son a menudo el blanco de ataques, también se ha vuelto común entre las ciudades colombianas y los lugareños aparentemente acomodados en otros países donde la estafa se ejecuta de manera similar. Eric Holt soportó una experiencia similar a la de Guyen un año y medio antes, pero vivió para contarlo. El estadounidense también fue drogado y asaltado en Medellín, y se preguntaba si de alguna manera podría haber ayudado a detenerlo. Holt dijo a Vice World News que estaba cauteloso a la hora de hablar sobre su experiencia, pero después de ver la noticia de la muerte de Guyen, pensé, ya sabes, si podía contar mi historia podría salvar la vida de algunas personas, vale la pena hacerlo. Especialmente después de Pablo, comenzó a contar su historia en línea después de que se encontró el cuerpo de Guyen y se dio cuenta de lo extendida que estaba la práctica. Holt dijo que inmediatamente recibió una reacción violenta en línea por parte de muchos enemigos y culpaciones de víctimas. No quiero que la gente piense que esto es solo un problema con los turistas sexuales, dijo Holt. No soy un jugador, no estoy buscando ligar. He tenido dos novias en cuatro años. Holt, divorciado de unos 50 años, decidió guardar sus pertenencias y mudarse a Medellín. Unos meses después de la pandemia de COVID-19, visitó muchos lugares en América Latina a lo largo de los años, como miembro desde hace mucho tiempo de Motorrad Angels, una organización benéfica mundial de motociclistas centrada en el agua potable y el trabajo de socorro en casos de desastre. Cuando llegó a la ciudad en motocicleta ocho meses después, decidió que era hora de entablar una relación. No le gustan los bares ni la vida nocturna. Holt decidió probar suerte en Tinder, donde coincidió con una mujer local que parecía normal. Parecía agradable y real. Después de reunirse para una cita diurna en mayo de 2021, él terminó de regreso en su apartamento y aceptó una cerveza. No recuerdo mucho más, dijo Holt. Cuando me desperté pensé que era el mismo día, como esa misma tarde, pero resulta que fueron tres días después e inmediatamente supe que me habían drogado y probablemente me habían robado. Cuando más tarde acudió a la policía, su caso no llegó a ninguna parte, pero Holt estaba agradecido de que, aunque perdió aproximadamente 7 mil dólares durante su terrible experiencia y nunca encontraron a los atacantes, sobrevivió. El arresto de la mujer y dos de sus presuntos asociados en el caso Gouyen promete algo de justicia, pero aún quedan muchos pasos legales en el sistema legal colombiano antes de un potencial veredicto de culpabilidad. Para ser claros, queremos justicia legal para Paul y sentimos profundamente su pérdida todos los días. Esperamos que su legado sea de esperanza y cambio sistémico y solo desearíamos que estuviera aquí para verlo, dijo Eduardo. Para los usuarios de aplicaciones de citas, los riesgos siguen siendo los mismos.